El día 9 de este mes hemos ido al tanque de Saliza, donde más de 40 dependencias forman parte de esta, donde se preparan capacitando a guardavillas en sus módulos turísticos, en la parte de la Policía Federal, en la capacitación a restauranteros, en el sector salud de igual manera. Entonces esas dependencias participan con su programa de trabajo y se hace en el marco del sistema de protección civil. Se da a conocer un solo programa, que es el Plan Operativo Vacacional y de Semana Santa, a donde participan en ese programa más de 4.000 elementos, aparte los 6.500 que da a conocer el sector seguridad pública y todo lo que los 212 ayuntamientos también proporcionan, participan. Entonces es un gran operativo de Semana Santa, porque bueno, nada más por decir en el puerto de Veracruz se mueve casi un millón de visitantes, pero ya en todo el estado de Veracruz, casi arriba de 8 millones, en los que vienen a visitar a Veracruz, los que se mueven de un lugar a otro, porque pues vamos a visitar a nuestros familiares. Entonces estamos listos y preparados para atender a la población visitante, paseante y a la propia población que hace su fe religiosa y que también es un socioorganizativo muy importante y que también se atiende. Y aquí pues seguimos reforzando las recomendaciones a la población. Bueno, si no sabe nadar, pues que no se meta al río, a las partes profundas. Y de igual manera come alimentos, toma sus alimentos, bueno, que espere unas dos horas para poderse meter al mar, al río o a las lagunas. Y si quiere bebidas alcohólicas, pues definitivamente no lo hace. ¿Por qué? Porque esas situaciones son las que vienen a poner en riesgo a la población. Tenemos playas, tenemos un litoral de 720 kilómetros del litoral en Veracruz, 240 ríos, 90 lagunas. Y entonces tenemos que atender todos estos turismos que vienen a disfrutar del mar, de playas, de lagos, lagunas. Pero también tenemos museos, también tenemos turismo de aventura, tenemos turismo que va a las montañas y la parte cultural y la parte religiosa. Entonces es definitivamente en este periodo vacacional y de Semana Santa nos movemos todos por alguna circunstancia y tenemos que atender recomendaciones de cada una de las dependencias para disfrutar. Porque de qué se trata de disfrutar, de dar las condiciones para que la población disfrute de la gastronomía, del turismo, de las bellezas naturales de Veracruz. Y por ello, pues todos trabajamos en unidad con los alcaldes, que eso es muy importante. Los alcaldes están pendientes con toda su comuna para atender a la población. Entonces, por eso el día de hoy la presencia de la Secretaría de Protección Civil acá en esta zona que es precisamente la de Tlapacoyan y la de Aksan. Entonces aquí venimos a esta parte a donde el río, pues son varios ríos, van tomando el nombre de cada uno de los municipios. Estamos aquí para reforzar medidas. Hemos estado ya en playas, hemos estado ya en la parte turística y el día de hoy estamos visitando Tlapacoyan y Aksan.